Hey, en el colegio te dicen lo que tienes que aprender, pero no te dicen cómo aprenderlo, que es probablemente una de las destrezas humanas más importantes que podemos tener, el saber aprender. Si te encuentras estancado con el inglés o que tus esfuerzos no te están dando los beneficios que deseas, este vídeo es para ti. Te voy a enseñar que estudiar no es lo mismo que aprender y que muchas veces pasamos mucho tiempo ineficazmente estudiando vocabulario, gramática, fonética, que pensamos que lo estamos aprendiendo cuando en realidad entra la mayoría por un oído y sale por el otro, ¿verdad? Hoy vamos a poner fin a este fenómeno social llamado la ilusión de la competencia, que es básicamente cuando creemos que hemos aprendido algo, cuando en realidad no es así. Y cuando llega el momento de poner en práctica lo que has aprendido, en este caso, hablar inglés, te bloqueas, se te queda la mente en blanco, te pones nervioso, no te vienen las palabras. Y para un estudiante de inglés como tú, estas situaciones son muy frustrantes y desmotivadores para que sigas aprendiendo inglés. Mira este gráfico, se llama la curva del aprendizaje y podemos aplicarlo a la adquisición de cualquier destreza, como en este caso, el inglés. Nuestro rendimiento aumenta según el número de intentos que tenemos, que es bastante obvio. Pero como puedes ver en el gráfico, eso sucede muy rápidamente al principio de nuestro aprendizaje. Es decir, si yo no sé nada de inglés y dentro de un mes ya sé 20 verbos y un par de estructuras, yo ya puedo hacer unas frases que es muy diferente a no saber nada. Pero llega un momento que la curva empieza a ser más plana, ya que yo ya sé algo de vocabulario, sé algo de estructuras, sé algo de fonética. Solo tengo que ir ampliando ese conocimiento y, por supuesto, poniéndolo en práctica. Y justo cuando se empieza a planar la curva es donde muchas personas caen de sus estudios de inglés. En inglés les llamamos falsos principiantes. Personas que empiezan a estudiar inglés, cuando ya empieza a ser más difícil el progreso, lo dejan. Y luego dentro de un año o dos, empiezan otra vez. Y lo dejan. Y empiezan y lo dejan. Y nunca terminan de alcanzar el nivel que ellos desean para hablar inglés. Así que, ¿cuál es el secreto para seguir progresando por esa parte de la curva como un Terminator que nunca para? La respuesta es aprender a aprender. Estas son las seis clasificaciones de los procesos de aprendizaje según la conocida taxonomía de Bloom. Un estudiante de inglés suele moverse por los primeros tres niveles, que se llaman los niveles de pensamiento inferior, que son recordar, comprender y aplicar. Vamos a poner esto en contexto. Si tomamos un tiempo verbal, como por ejemplo el presente perfecto, el pretérito perfecto compuesto en castellano, lo primero que tengo que hacer es recordarlo para poder utilizarlo. Así que memorizo la estructura, que es have o has, que es el verbo haber, más un pasado participio de un verbo. Por ejemplo, yo he trabajado. I have worked. Y tengo que comprender que se utiliza para acciones en el pasado que sucedieron en tiempos no terminados. Y puedo aplicar esto en una frase cuando hablo de algo que pasó en el pasado sin mencionar el tiempo. Por ejemplo, he visto la película Titanic. I have seen Titanic. O contracción. I've seen Titanic. En teoría he memorizado esa estructura y lo he aplicado dentro de una frase. Pero ¿lo he aprendido? ¿Lo tengo cuando yo lo necesito instantáneamente como mi lengua materna? Probablemente no. Así que ahora vamos a ver cómo aprovechar los niveles de pensamiento de orden superior para realmente interiorizar estos conceptos y retenerlos a largo plazo. Empezamos con analizar. ¿Puedo distinguir este tiempo verbal, el presente perfecto, del pasado simple y cuando se utiliza uno y cuando se utiliza el otro? ¿Puedo expresarme claramente en frases negativas, interrogativas y afirmativas con estos dos tiempos verbales? ¿Y lo puedo contrastar con el pasado perfecto también? Todos esos conceptos hacen que tu cerebro trabaja de una forma distinta y empieza a diferenciar y distinguir estos conceptos para aumentar el rendimiento del aprendizaje. Ahora voy a evaluar el uso del presente perfecto y eso puede ser justificando su uso en diferentes contextos en frases como esta. Yo vi Titanic pero no he visto Titanic 2 todavía. I saw Titanic but I haven't seen Titanic 2 yet. No creo que hagan segunda parte. A lo mejor avatar debajo del agua eso era la segunda parte de Titanic en la mente de James Cameron. ¿Te das cuenta que ya he mencionado tres películas de James Cameron? Terminator, Titanic y Avatar. Casualidad. Bueno, volvemos a la frase I saw Titanic. Yo vi Titanic. Empiezo con un pasado simple porque el momento de ver el Titanic ha terminado así que es un tiempo terminado pasado simple. Pero I haven't seen Titanic 2. No he visto Titanic. la segunda parte. Eso es un presente perfecto porque la acción alcanza el momento presente así que es un tiempo sin terminar. Así que justifico el uso del presente perfecto. Sigo aumentando el rendimiento de aprendizaje con esta evaluación que estoy haciendo de la estructura del presente perfecto. Y por último vamos a crear algo nuevo. Y esto no solamente es hacer una frase y ya está. Vamos a contextualizarlo mucho más. Yo puedo hacer redactar un informe que en cada dos frases estoy utilizando el presente perfecto o incluso presente perfecto continuo también para ir contrastando esos dos tiempos para poner en práctica los tiempos no terminados. ¿Puedo escribir un artículo sobre la inteligencia artificial actual utilizando el presente perfecto como mi tiempo verbal principal? Eso es creación. Bien, estos son los tres niveles superiores más potentes para estimular tu aprendizaje y subirte más por esa curva. Lo puedes aplicar como lo hemos hecho a un tiempo verbal, a un concepto de fonética, incluso a un verbo frasal. No siempre tienes que incluir los seis pasos. Intenta siempre estar en la zona de arriba. Tienes que hacer la parte de abajo porque hay que recordar, hay que comprender y hay que aplicar. Pero luego lo importante es subir ese conocimiento arriba y empieza a pasar por esas fases las veces que puedas. Bien, vamos a volver al primer escalón de esa pirámide que es recordar. Si no recordamos lo que estamos aprendiendo ya estamos perdidos. Así que te voy a enseñar según la ciencia la forma más eficaz de recordar lo que estás aprendiendo que se llama recuerdo activo o en inglés active recall. El recuerdo activo es el proceso de auto evaluarse en cada nivel del proceso del aprendizaje para facilitar a nuestro cerebro la memorización de la materia. Y estamos muy acostumbrados a apuntar cosas en los márgenes de los libros, tomar notas en una libreta, resaltar con los bolígrafos fluorescentes, lo más importante de lo que nosotros queremos retener. Y luego releemos eso muchas veces que se llama el método la repetición para intentar memorizar los conceptos. Y eso tiene dos problemas. Uno, se pierde muchísimo tiempo porque no es una forma eficaz de aprender. Y dos, según la ciencia, realmente esa información se queda superficialmente en el cerebro listo para vomitarlo en un examen, por ejemplo. Pero no es un concepto bien aprendido que tú puedes luego aplicar en tu vida. Es un sistema ineficaz porque realmente no estás trabajando el cerebro. Cuando tú vuelves a abrir tu libreta para mirar tus notas es una actividad muy pasiva por parte tuya. La libreta te está dando toda la información y tu cerebro solo tiene que leer. Realmente no está trabajando y como no está trabajando tu cerebro dice esto no es muy relevante para mí. Así que lo olvido. El recuerdo activo es justo lo contrario. Imagínate que leo un texto que tengo que memorizar o resumir o comprender. Leo el texto, cierro ese libro, lo aparto, abro mi libreta y empiezo a apuntar lo que yo me acuerdo de lo que había en ese libro. Por eso se llama recuerdo activo. Activamente yo estoy indagando en mi cerebro para sacar ese conocimiento y plasmarlo en la libreta. Y eso lo puedes hacer con estructuras, con fonética, con vocabulario en inglés para poder retenerlo. Es decir, no intentas memorizar el listado de verbos irregulares. Cógete 10 verbos irregulares, léalos y luego cierre el libro y saca tu libreta y empieza a construir las frases con lo que te acuerdas que no va a ser todo y vas a cometer errores. No pasa nada. Eso es parte del proceso del aprendizaje. Cuando terminas tus 10 frases, vuelve a tu libreta y comprobar los fallos que has cometido. De esa forma estás activando las neuronas de una forma distinta para poder decirle a tu cerebro que esa información es relevante y por tanto quiero retenerlo. El recuerdo activo tiene tres fases. Como hemos dicho antes, la autoevaluación. Si yo estoy aprendiendo todos los verbos frasales con la palabra look, pues yo tengo mis 10 verbos frasales con la palabra look en una libreta, los leo y cierro la libreta. Y empiezo a hacer frases con cada uno de ellos. Y empieza a hacer frases en pasado, en presente y perfecto, en futuro, en tercera persona, negativa, interrogativa. Así estoy utilizando la parte alta del pirámide de taxonomía de Bloom para poder retener mejor. Y encima estoy usando el recuerdo activo. Después, consulto con mi libreta para saber si yo he usado esos verbos frasales correctamente según el significado que tienen. La segunda fase del recuerdo activo es intercalar. Según la ciencia, nosotros interiorizamos mejor los conceptos si intercalamos con otros conceptos. Es decir, no te quedas con los verbos frasales todo el día. Intercalarlos con una estructura gramatical, un poco de fonética, un poco de listening, práctico hablando. De esa forma, lo que estamos haciendo es hacer asociaciones entre otros conceptos dentro del cerebro. Y el cerebro empieza a unir y decir, oye, ese verbos frasado que estaba ahí lo has usado en el presente y perfecto. Y la palabra look tienen este símbolo fonético que lo estás estudiando hoy. Y ese verbos frasado también ha salido en el listening. Y nosotros empezamos a hacer asociaciones y el cerebro de repente dice, esta palabra look tiene que ser súper importante porque me sale hasta en la sopa. Lo retengo. La tercera fase del recuerdo activo se llama espaciado. Y según la ciencia, es muchísimo más eficaz aprender algo 10 minutos al día durante 5 días que esos 50 minutos en el mismo día. Y esto lo digo muchas veces a mis alumnos. Tienes que crear el hábito diario de estudiar inglés, aunque sea 5 minutos. Mejor 10, pero sí puede ser. Pero esos minutos diarios es importante. ¿Por qué? Porque cuando no estás estudiando el resto del día, aunque tú no lo sepas, tu cerebro está trabajando esa información en segundo plano. Sobre todo cuando duermes esa noche. Es cuando él empieza a organizar esas cosas. Listo para el día siguiente. Nuestro cerebro tiene una capacidad de carga limitada. Y una buena forma de mantenernos dentro de esas capacidades es aplicando una técnica que se llama la técnica del pomodoro. La idea es muy fácil. Simplemente vamos a cortar nuestro tiempo de estudio en pequeños bloques. Y entre bloque y bloque vamos a descansar unos minutos. Algo que funciona muy bien con intercalar del recuerdo activo porque en cada bloque podemos estudiar algo distinto. En términos científicos, estamos cambiando el modo de nuestro cerebro de concentración a difusión para facilitar la codificación de la información que estamos aprendiendo. Solo tienes que tener algún tipo de cronómetro. Normalmente utilizaríamos alguna aplicación dentro de los teléfonos. En Google Play o en el apostó, si escribes pomodoro, encontrarás aplicaciones específicas para esta actividad. Lo que se recomienda es 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso. Y en esos 5 minutos de descanso es muy importante levantarte del sitio e ir a otro sitio para que tu cerebro entra en modo de difusión. Es muy importante limitar las distracciones durante esos 25 minutos y no comprobar los mensajes de WhatsApp o de Instagram. Queremos estar en modo de concentración. Y si un día no tienes tiempo para hacer los 25 minutos de concentración y 5 de descanso, pues intenta hacer 5 minutos de estudio, 2 minutos de descanso, 5 minutos de estudio, 2 minutos de descanso, 5 minutos de estudio y ya está. Ahí tienes 20 minutos, 3 bloques, vocabulario, fonética y estructuras. Lo bueno que tiene este método es que tienes un tiempo determinado para estudiar. No es como una montaña que nunca termina. Sabes que a los 10 minutos o los 25 suena la alarma y toca descansar. Y eso te da una cierta tranquilidad. Ahora te voy a enseñar algo un poco extraño, pero a mí me encanta. Para equilibrar tu cerebro y resetearlo en el momento del descanso. Se llama Brain Yoga. Yoga para el cerebro. Esto lo aprendí hace unos años. Está muy usado en muchas instituciones, sobre todo colegios e incluso en el mundo científico. Así que pruébalo, aunque sea una vez, a ver cómo te encuentras. Bien, tengo que estar de pie para hacer esta última parte del vídeo. Lo que vamos a hacer es 14 sentadillas. Eso es lo que dice la ciencia. Y cada vez que bajamos, vamos a inhalar. Y cada vez que subimos, vamos a exhalar. Vamos a pegar la lengua al paladar. No me preguntes por qué, pero hay que hacer eso. Pero lo más importante es cómo vamos a equilibrar ambos lados o ambos hemisferios de nuestro cerebro. Y eso lo hacemos con los brazos, agarrando el lóbulo izquierdo con los dedos de la mano derecha. Esto es un punto de acupuntura que estimula, estimula el lado derecho del cerebro. Y vamos a hacer lo mismo con la otra mano. Y vamos a hacer las sentadillas. Empezamos bajando. Pega la lengua. No lo he hecho porque estoy hablando. Dos. Y ya está. Y ya verás cómo te sientes totalmente nuevo para empezar a estudiar de nuevo. El yoga para el cerebro tiene otros muchos beneficios para la salud, pero ya te dejaré a ti investigar por tu cuenta. Ahora te voy a enseñar cómo forzar tu cabeza a pensar en inglés, viendo este vídeo que aparece aquí en pantalla. Muchas gracias por estar aquí y nos veremos en el siguiente vídeo.